Yo me la estaba mirando allá y cuando lo dije que llamaron El problema es que se estén De a unita, de a unita, de a unita Llegaron 13 y 12 Entonces echamos 3 en un lado y 12 en otro lado Listo, quiera, quiera, no le dije yo que no te cabían Ya que animalotes ¿Ves que le dio por meterse a que se acudió? Don Luis Esperen, espera Don Luis Listo, soltémosla Bueno, mi hijita Pastor Leo Mire la huya que hacen ¿Quién? Las cachamas Uy, esos pústicos animalones ¿Qué más si no Carlos me tiran? Yo no creo que le iba a faltar, lo que está yo mismo Hágale 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 Es que le va a alzar para la foto Uy Pero ya regresa el pelo aquí, suelta Si, si Estabas ahí, quedan ahí Esperen, la suelta ahí No crees que es la misma Déjelas ahí, déjelas ahí Déjelas ahí Déjelas ahí Despacito, sin afán, sin afán Espere, espere Para que vean Tienen unas tantas ahí Hágale, échenlas aquí Que van a restar Ya, van bajando y echándolas ahí No, no, no Déjela ahí, para que le va a ir Déjela, déjela Que ella se va sola Déjela, tranquilo No la toques Déjela Eso, pongamos varias ahí Eso Tenga, le dé los cansos allá No le vayan a eso Más Venga, venga Esta punta Es que la nace es muy pequeño Uy Es que la nace es muy pequeño Sí, es una sola Se viene allá Uy, qué instantísimo Yo creo que hay más de lo que el man dice Hay más Hay más de lo que el man dice Sí, serias Son serias, no dicen ahí Mentiras No, pero zapatoca Podemos ir en la camioneta y traer día a viaje Sí Vamos a ir en la camioneta Vamos a ir en la camioneta Sí ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo? Déjenla 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 Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. 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 Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá.